tal mis queridos suscriptores yo soy sony el erizo y el día de hoy les tengo un vídeo muy genial que se sorprenderán de que se trata pero bueno chicos vayamos al grano am sony gracias por decir vayamos al grano porque a mí me salió uno aquí y no lo digo no lo digo de esa manera y tú ni siquiera tienes un grano así cierto ay bueno el día de hoy vamos a jugar son y más que les parece vamos a jugar sonidas miren vamos a ir al cielo para jugar sonidas pero bueno el día de hoy jugaremos sonidas y trataremos de descargar a blaze es sólo que necesito termines necesito descargar al descargar a la blaze a mí a mí me gusta jugar mucho sonidas ya desde el 2020 me gusta jugarlo mi primer personaje que descargue fue son y clásico y después no sé cuándo vamos después metal son y nada que el same y no se cuenta pero bueno chicos el día el día de hoy vamos a descargar a blaze en sonic dash que has dicho dije sonic dash sí qué fue eso siempre quise hacer un gameplay de videojuegos sí, 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 me voy a volver loco, me voy a volver tan loco que me voy a tirar desde un lugar alto, miren chicos es muy raro pero bueno el día de hoy jugaremos sonic dash y trataremos de descargar a blaze y bueno eso es todo ya cuando saquen el evento de sonic la película haré un video sobre él y después haré un video sobre garra larga que también la voy a intentar de descargar también voy a hacer un video del bebé sonic porque yo quiero al bebé sí, he visto un video de león picarón donde él tiene el bebé sonic en sonic dash y yo lo quiero, quiero el bebé y he estado buscando en tienda de personajes, no está el sonic de la película, no está... no está el tail... no está el sonic de la película, no está el bebé sonic de la película, ni garra larga pero bueno creo que algún día ese juego sacaré el evento pero bueno mis queridos suscriptores creo que los estoy... bueno... creo que nos estamos distrayendo un poco ahí hablando pero bueno que les parece si intentamos descargar a blaze bueno... descargamos a blaze estamos acá en sonic dash que... me gusta jugar este juego, yo desde hace días lo juego... uy... un con... ah... si... ah... no... no... y listo... bueno... esperemos... listo... acá tengo a metal sonic, acá están todos mis personajes... tengo a sonic, knuckle, seimi, espío, sonic clásico, rush, metal sonic... a ver... elegimos a... a sonic clásico... por... por... por lo que ven acá está el evento de blaze uy... no me falta poco ahora voy a construir mira, acá dicen que... acá dice que si... este corazón llega hasta acá, me dan a Charmin pero bueno... bueno... ahora se ve una canción diferente, ¿verdad? hoy... ok... que pasa... oye... hay uno... hay uno... hay uno... hay uno... hay uno... hay uno... soy buena... soy buena... soy de este juego... bueno... hay un bus... ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! Esperen chicos, nos vemos en unos momentos. ¡Adiós! Encontré. Este es... Este león. Este es por Blazer. Acá se volvió. ¡Uy! Bueno, si les gustamos el... ¡Qué guapo! Me encanta el Sony clásico. Apenas me encanta el sonidito que hace cuando hacen los tindas. A ver. Listo, bueno. Ya tenemos acá el Sony clásico. Ahora, bueno... ¿No está bien? ¡Oh, sí! ¡Soy millonario! ¿El acelerón? ¡El acelerón! ¡Ah! 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 Metemos el... ¡No! ¿Una ficha de Blaze? ¿Qué le pasó a una ficha de Blaze? No hay una... Espera. Chicos, ¿vieron una ficha de Blaze? Espera. Chicos, ¿vieron una ficha de Blaze? ¡Ah! 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 ¡Ahí hay una! ¿Vieron una? ¡Uy! ¡Vamos por Radio! Bueno, yo quería hacer una batalla de Blaze y el más, pero bueno. Eso... Ya. Bueno, cuando tenga... abajito, izquierdita, derechita y arribita como España chicos, como España aprendan de Sonic, el erizo, de Movie volteamos a un lado porque hay una cifra de Blaze y hoy soy millonario voy a con jefe Sonic Dad ay Dios ya, ya esto es un lío chicos bueno, vamos a hacer un escándalo a Eggman el acero bueno chicos esto es por eso me dan mi sonidito ay, no ¿tenemos una directa? ay no si tenemos pero, ay no la quería usar bueno chicos esperemos hoy estamos acá ahora sí ay 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 no 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 preparado para la derrota no no bueno, al menos Sonic Clásico está feliz bueno, él está feliz bueno, él está feliz siempre bueno, él está feliz siempre recostamos fritos de Blaze que estoy muy triste ay ay, gracias al acelerón el acelerón una ficha de Blaze una ficha de Blaze una ficha de Blaze no aparece ninguna ficha de Blaze bueno chicos, acá estamos un salto ay, ya morí ay, bueno bueno, bueno chicos ya ya bueno, con la misma bueno acá tengo nomás a ver una vida ah, no no tengo ninguna vida todo se derrumbó sí sí uy al pajarito no le gustó nada vaya chicos somos fatales con este juego somos fatales no guay chicos chicos ¿por qué? bueno, acá está nuestra tienda de personajes acá está Blaze que está en oferta bueno ay bueno acá tenemos a Silver que Silver me gustaría ver cómo corre o vuela o no sé bueno Charming acá hay varios personajes que no no tengo pero bueno algún día los conseguiré a todos esto descargando a todos estos personajes en la sombra o sea que nunca grabé un video tratando de descargarlos pero bueno ahí mi perro a ver ay ya no la puedo mejorar ay no se puede mejorar ahí no bueno no se puede mejorar ahí aceptémoslo bueno ay jugar jugar ah bueno está cool acelerón el acelerón el acelerón bueno el acelerón fue nomás unos segundos pero bueno a ver ay 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 no chicos soy Sonic el erizo y se preguntarán Sonic pero por qué están mostrando nomás negro es solo que les quería mostrar una sorpresa que encontré en Sonic Dash miren esto a ver esperen un segundo esperen y listo tengo un nuevo nivel chicos ahora tengo un nuevo nivel que es Green Hills ahora les muestro todos los niveles que tengo este fue el primer nivel que tuve este fue el segundo nivel que tuve este fue el tercer nivel que tuve que ustedes ya lo vieron y este fue el nuevo pero bueno vamos a construir un rato para los animalitos a ver esta si la quiero 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 a Tails a ver vamos a ver en el otro nivel bueno a ver hasta ya a ver ah acá como que puedo elegir la casita que quiera a ver le voy a poner cual quieren chicos bueno vamos a ver de Team Marine de Doping We Cucaramacara Títere fue yo no fui espera desde el principio de Team Marine de Team Marine de Doping We Cucaramacara Títere fue yo no fui fue Tete pégale pégale al que fue este nos tocó pero bueno yo la voy a mejorar le voy a poner esta ay chicos no se puede no se puede hacer una casita no se puede no sabía que ten a ver yo quiero esta esta bueno yo elijo esta el diamante y miren ah que no tengo suficientes rings bueno acá están todos los rings que tengo que tengo cero pero bueno chicos miren cuánto nos falta para el evento de Blaze esperen voy a limpiar mi cámara ahí ay ya nos falta muy poquito vaya chicos juguemos esperen estamos grabando pero bueno ya estamos en este nivel oh miren ahí hay una Blaze la cogemos uy salto y ahora agarro y me vuelvo millonario chicos aprendan de Sonic ahora vamos a Green Hill que les parece vayamos a Green Hill uy bueno bueno ahora estamos en Green Hill ay esperen chicos ay chicos y eso es lo que le debía bajar el volumen uy espinders espinders uy no gracias a Dios ahora a ver espinders no pude chicos porque la vida es tan injusta el pajarito no no puede ser el pajarito no está alegre no no quiero ser un gay bueno estamos haciendo un gameplay así que soy un gamer bueno no no quiero esto a ver que les parece si ahora jugamos con Sonic Clásico en Green Hill porque pues los primeros mis primeros juegos estaban en Green Hill y con Sonic Clásico así que va muy bien ya bueno vamos vamos jugar la musiquita nueva me encanta y la ficha de Blaze ay eso es lo que no veía ninguna ficha de Blaze chicos no veía ninguna ficha de Blaze ahora sí que le pasaron que les pasó a las fichas de Blaze chicos yo quiero saber chicos que ya lo completamos ya lo completamos chicos ya podemos tener a Blaze ay ya entendí por qué no aparece ninguna ficha a ver ahorita me muero acá ya muere eso muere bueno me salgo del juego a ver salí listo salimos del juego chicos porque el Sonic Clásico no se mueve dios pueden creer esto tenemos a Blaze de Cat Cat a ver como como wow que guapa me encanta me encanta Blaze me encanta chicos disculpen por eso eso es lo que estoy tan atento mirando a la Blaze y no me concentro en este juego pero bueno sigamos con el juego me encanta Blaze me hicimos felices a los animalitos somos una vergüenza y listo tengo uno más para mi lista de personajes voy a hacer el bailecito de la victoria dale a tu cuerpo alegría a Macarena es darle a tu cuerpo alegría a Macarena a Tails ah ya si es cierto pero bueno vamos a mejorarla como aún tengo amigos que pasó que con que ya no se puede no leo a ver acá recompensa vamos a hacer ah para eso necesito otra cosa a ver vamos a buscar que podemos hacer acá no se puede a ver vamos a nuestro otro nivel si ah chico me había olvidado pero bueno chico juguemos con Blaze en nuestro nuevo nivel con nuestro nuevo personaje bueno estamos ahora si en Green Hills con Blaze bueno Blaze nunca ha visitado Green Hill pero creo bueno digo sin pensar ay por qué no se ve bueno yo soy Blaze ay bueno esperen chicos yo soy Blaze yo creí que iba a volar esperen chicos yo creí que Blaze iba a volar porque pues ella tiene sus poderes que puede volar como Tails el Colas oye bueno me dicen así en España el Colas a ver vamos a agarrar un poquito un poquito de monedukis ah que guapa tío está muy guapa me encanta ver cómo hace las piruetas que guapa tío me encanta Blaze está muy bien me gustó el diseño de Blaze está muy bien hecho me encanta el diseño quisiera bueno bueno soy millonario chicos aprendan de Sonic el monopolio porque soy como monopolio ya me falta poquito chicos me encanta este juego yo yo casi desde el 2020 lo juego esperen un momento esperen desde el 2020 ah desde el 2019 desde ahí lo juego esa fue la primera vez que lo jugué lo recuerdo como si hubiera sido hace como un año porque fue hace un año ah ya que huevo frito soy bueno bueno quedamos 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 uy listo uy vamos por Eggman un Blaze con esperen se imaginan eso Blaze contra Eggman eso sería muy raro bueno chicos ya estamos de vuelta jugando bueno ya puse play bueno esta la Blaze a ver me encanta su juego porque tiene como una cara una cara seria me encanta bueno juguemos por qué la canción de ah es oro que la canción de Green Hill se pone un se pone un poquito más silenciosa ay no hay más rastro Eggman 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 a que no me atrapas a que no me atrapas bueno vamos a seguir este va a ser la última partida que jugaremos uy uy ah me lo salto todo un salto un salto un un acá llega el momento no esperen chicos el comercial de Coin Master uy llega el momento llega el momento listo por acá a ver una 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 más si como tú me las pagarás algún día Eggman y tiene una pose de Victoria como si bueno aunque la delicia está molesta bueno a ver salta el acelerón tenemos un acelerón bueno chicos así son las cosas bueno esta va a ser la última partida que jugaremos en este video con Sonic clásico estamos otra vez en Sonic Dash vamos a ver a qué animalito le gustó más esta partida oh a él le gustó más porque acá está 6 le gustó más a él no le gustó porque está 3 más o menos a ellos 2 a ellos 3 más o menos le gustó pero a él genial si se puede girar Silver 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 no no tío no guay guay está muy guay pueden girar este Charlie si acabo de ahí ya me tienen menso con Coin Master quería ver esta tendencia de la que bueno si ustedes quieren descarguen Coin Master para mí más me gusta Sonic Dash que significa eso significa que puede atacar la aldea de alguien pero mientras está el comercial hablemos ay bueno por supuesto que sí yo quiero saber cómo se consigue al Sonic de la película el Baby Sonic y agarra larga me gustaría saber cómo se consiguen porque yo no sé pues a lo mejor algún día sacan el evento pero bueno si algún día lo sacan hago un video chicos se los prometo bueno pero bueno creo que lo sacarán después de este día muchos meses no sé bueno bueno estamos jugando con quiero por favor quiero silver quiero silver quiero silver quiero a silver no chicos quiero silver por favor quiero silver estaba en el zapato estaba en el zapato estaba en este y nomás le faltaba llegar hasta silver pero no no llegó a silver bueno chicos la vida es así chicos aprendan de Sonic bueno bueno este ya va a ser la última partida se los prometo porque este video ya está tardando mucho a ver a ver ahora recogemos los anillos porque me encantan esperen esperen un momento que ahora sí se ve mejor arrasa arrasa bueno veíamos otro nivel bueno chicos bueno bueno chicos ya vamos ya vamos a ay no ya no hice las piruetas bueno a ver con fuerza vamos Sonic con fuerza ay cabezón ay ay chicos la vida fue muy dura ah esto es para Sonic Forces no lo quiero bueno chicos al animalito no le gustó ay dios mío bueno chicos este va a ser la última partida de de Sonic Dash que vamos a jugar bueno acá ya al animalito le gustó mucho vaya chicos somos muy buenos aprendan de Sonic aprendan bueno no eso no esto ya no salió pero bueno esta va a ser la última partida y la jugaremos con nuestro querido Sonic Clásico no con Blaze porque pues Sonic Clásico bueno ya se lo dije que Sonic Clásico está en Green Hill bueno no sé no sé no sé a ver vamos a construir nada no se puede construir a ver en nuestro otro nivel se puede construir ah genial si ay chico porque me olvido siempre que acá no se puede construir porque necesito estrellas rojas vamos a ir a Green Hill esto me da risa pero si bueno bueno vamos a el Sonic Clásico está en los cielos esperen esperen chicos esperen que le vamos a bajar esto a mi cámara ahí nomás vamos Sonic Clásico arrasa con todo no no tuve ni ningún acelerón a ver a ver a ver salto a ver a ver a ver vamos a ir vamos a ir a otro nivel Sonic Clásico está en el cielo ven 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 el resplandeciente brillo en su cara ven hay bastante brillo que ni se puede ver bueno bien hay hay eso Dios que no se cayó me encanta que cuando saltas el sonidito que es uy aprendan aprendan de Sonic chicos vamos hasta la navidad vamos a la navidad chicos vamos a la navidad en este en este nivel bueno ahora vamos a la navidad la navidad ya llegó la navidad la navidad muy feliz es la navidad para estar juntos la navidad la navidad la navidad a la navidad eso por favor que hay una vida extra si chicos hay una vida extra ven como soy yo soy buen chaval y este va a ser el final vamos a pelear con uno de los villanos de Sonic vamos a pelear con Sass a ver bueno acá está Sass vamos por él vamos por Sass Sass te buscamos a ver bueno las pirotitas si muy guay muy muy todo estoy usando acá bueno no por favor no la vida no no por qué chicos por qué bueno esta esta vez es la última bueno vamos chicos con fuerza rápido rápido hay que jugar rápido solo que el video está durando mucho tiempo y no quiero que dure mucho tiempo a ver el acelerón inicial el acelerón que acelerón tan largo yo voy a esta velocidad me cargo 700 millas por hora bueno estamos en el cielo miren a Sonic clásico está en el cielo ven el resplandor de Sonic clásico lo ven bueno nomás es mi cámara espero que quiero pelear con Eggman ahora sí bueno esta va a ser la última vez que jugaremos y si no la logramos ya ya valimos estoy acá bien concentrado en el juego Toma Toma a tu casa brother el acelerón el acelerón el acelerón vamos a pelear con el doctor Ivor Robot chicos vamos a pelear chicos chicos te preguntarán lo que pasó es que mi perro estaba acá y justo nos iba a devorar el celular donde estamos jugando pero bueno esta va a ser la última ya voy a pelear con Dr. Robotnik porque quiero terminar el video vamos a pelear con Robotnik Eggman con quien sea pero en el cielo tío en el cielo bueno estamos acá con el Dr. Eggman y listo esta va a ser la última partida que jugaremos y si no derrotamos a Robotnik y a Balin a ver espera stop 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 bueno stop stop ahí nomás conseguí listo a ver gracias a Dios que a ver no está si lo haremos seriamente Sonic sony sony Eggman moderno contra sony clásico toma Eggman esto es por tu bien y porque no te queremos en Green Hill y sony clásico derrotó a Eggman bueno chicos ahorita ya como termine el video moriremos pero ando voy a hacer la mayor me metió un cabezazo bueno chicos no queremos una vida extra bueno yo si la quiero que termine que es esto ah está el Quintón pero bueno chicos ya termine pero bueno chicos derrotamos al doctor Eggman y con eso acaba el video muchas gracias por quedarte hasta acá en este video muchas gracias por apoyarme y adiós chicos me despido de todos ustedes hasta pronto mis suscriptores chau chau chau